El gran admirante Antonio de Oquendo, experto marino, heroico soldado cristiano piadoso, que al declinar poderío de España supo mantener en cien combates el honor de la patria, dedica este tributo de amor a la ciudad de San Sebastián, orgullosa de precar lo hijo, 1577-1640. Un marino glorioso que dio a España cien batallas en victoria. Aquí mi muchachota y aquí mi muchachón, caminando por Donosti. Y aquí... Ahí los filmo a los dos. Antonio de Oquendo. Y ahí el Teatro Victoria Eugenia. Bueno, ahí vamos, al Museo de San Telmo. Ahí les dejo, amigos. Vámonos.